Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para todos. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre cómo mantener nuestro Mac en forma. En el capítulo 381, hace dos capítulos hablamos sobre cómo limpiar tu disco duro, sobre cómo buscar archivos o aplicaciones que no estabas usando y cuál era la mejor manera de liberar espacio. En el capítulo anterior, en el número 382, dimos algunos trucos básicos, fundamentales, para limpiar otras cosas no tan evidentes de nuestro disco duro. Y hoy vamos a terminar con esa limpieza, esa puesta en marcha de cara a la instalación del nuevo sistema operativo. Vamos a empezar por un truco que puede que no tengas que utilizar, pero que no es tan evidente si en algún momento lo necesitas, que es reindexar, volver a indexar Spotlight. Y lo voy a explicar de forma que me entiendas perfectamente porque puede que no esté tan claro. Spotlight es esta lupita que tenemos aquí arriba, yo tengo aquí puesto preferencias de sistema, pero vamos, está aquí para buscar lo que necesitemos. ¿Dónde busca Spotlight? Busca en todas partes, pero no exactamente en todo el disco duro, sino en toda aquella parte que tú le hayas dicho que busque. En ocasiones puede ser que estés buscando algo que tú sabes a ciencia cierta, con total seguridad, que está en el disco duro y que no aparezca cuando buscas con Spotlight. Spotlight no deja de ser un motor de búsqueda, no deja de ser simplemente un índice de todo lo que tienes. ¿Qué pasa si en ocasiones se vuelve loco? Digo loco entre comillas, pero ¿qué pasa si en ocasiones se vuelve loco? O si de repente ves que tarda mucho, que pones cualquier cosa aquí y no salta automáticamente. Si yo ahora pongo, por ejemplo, pages, fíjate cómo automáticamente me salta un montón de cosas que en los que aparece en primer lugar, pages. Pero si a ti te tarda tiempo en saltar, si empiezas a escribir algo y no funciona bien, si es probable que la indexación, que el índice de Spotlight no esté todo lo bien que debería. En esos casos lo ideal es reindexarlo. Te recuerdo que esto que estás viendo es sólo una parte del episodio completo. Los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de todos los episodios. Puedes probar gratis durante dos días sin ningún compromiso y conseguir acceso a todos los capítulos de Mac para Todos. Solamente tienes que entrar en macparatodos.es barra prueba. Recuerda, macparatodos.es barra prueba.